¡Oh! ¡I love it by you, everybody! ¡Tú me quita! ¡Si se abraga el mundo! ¡Yo no sé si soy para ti! ¡Si será para mí! ¡Si lleguemos a valor, me llamo! ¡Yo no sé mañana! ¡Yo no sé mañana! ¡Tomarte para ti! No, 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 no. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amar los morados. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Yo no sé si es así, sí, sí, sí. Yo no sé si estáis bien, estoy muy bien. Yo no sé si estáis bien. Gracias.